Piqué y Clara Chía sufren su primera crisis en la relación. La luna de miel que muestran públicamente Gerard Piqué y Clara Chía no sería del todo perfecta, ya que se ha conocido la primera crisis en la pareja. Gerard Piqué estaría pasando por un momento complicado con su relación con Clara Chía, con la que reemplazó a Shakira. Medios españoles reportan que Piqué le fue infiel a Shakira con Clara Chía y ahora el exfutbolista sufre su primera crisis en la relación. A más de un año de formalizar su noviazgo con la modelo, parece que el exfutbolista quiere organizar la vida al lado de su nueva compañera sentimental y hasta están pensando en casarse, o al menos eso es lo que dice la prensa internacional. No todo sería color de rosa para ellos, porque la familia de la joven de 24 años y el empresario catalán tendrían una relación compleja. De acuerdo a lo reportado por el paparazzi Jordi Martín, quien es la persona que más sigue a la pareja, los padres de Shakira han comenzado a meterse en la relación que sostiene con su hija. La relación entre Piqué y Clara Chía no sería un cuento de hadas, señala la prensa española. El panorama no sería tan alegre, especialmente para Piqué y los temas relacionados con la familia de su actual pareja sentimental. La familia de Clara Chía no quiere a Piqué. Los papás no lo quieren. Piqué no puede pisar la casa de los padres de Clara Chía, reveló Jordi Martín. El famoso paparazzi. Aseguró que Clara Chía lleva un buen tiempo sin hablarle a sus padres debido a esta situación y recalcó que tanto su padre y madre no ven con buenos ojos que su hija presuma con orgullo la relación que lleva con Piqué. El fotógrafo fue más allá y reveló que en una oportunidad el exdefensor del Barcelona llegó hasta la casa de sus suegros, donde también habían más familiares y le dijeron no te queremos. Cuando Piqué se va a Miami a ver a sus hijos, Clara Chía no duerme en casa de sus padres, duerme en casa de una amiga porque está enfadada con sus padres porque no aceptan a su pareja, dijo Martín. Piqué no puede pisar la casa de los padres de Clara Chía, señala la prensa, por lo que es la primera crisis en la pareja. Por otro lado, el comunicador lanzó dardos fuertes contra Piqué, indicando que las personas no cambian, que en algún momento volvería a fallar. Los padres de Clara no quieren a Piqué y le han prohibido que llegue a la casa. Para más información visite laprensa.hn.